Bueno, lo que pienso es que la primera parte hemos empezado bien, los primeros minutos y a partir del saque de esquina donde nos hacen el gol han sido mejores que nosotros. Han encontrado muchos espacios para contraatacar y se han encontrado muy cómodos ahí. La segunda parte, sobre todo, hemos salido mal volcados y a raíz de la expulsión de ellos nos hemos hecho muy dominadores del partido, pero nos está faltando ese acierto que nos meta en el partido antes y hoy el gol ha llegado, por desgracia, demasiado tarde.